No todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no todo mal de alma se acudan A todos sentimientos cuando, no todo pensamiento es puro Continuo siento que me acerco, a la perfección juro Sabes muy bien que yo quiero ser más que nada Él me quiere ver que estoy grande para cuantas ganas Yo quiero perder, yo quiero dejar de ir Aunque el gol me dice que era sufrir Yo quiero perder, yo quiero permitir que te pierdas todo en mí Como si en el mundo existiera nada más que no responder Ahora que te tengo cerca, oídos de mí os vendrás y una La luna que ve tantas ventas, no es sin momento que no me importaba Sabes muy bien que yo quiero ser más que nada Yo quiero perder, yo quiero perder, yo quiero dejar de ir Aunque el gol me dice que nada sufrir No quiero perder, yo quiero perder, yo quiero perder, yo quiero perder, yo quiero dejar de ir Como siempre, nunca me sorprendan más que nuestro amor. Como siempre, nunca me sorprendan más que nuestro amor. Como siempre, nunca me sorprendan más que nuestro amor. Como siempre, nunca me sorprendan más que nuestro amor. Como siempre, nunca me sorprendan más que nuestro amor. ¡Gracias! Gracias. Gracias.